Nunca olvidaré las tocadas del Padre Fede Que es el protector de toda la raza descarriada Es el Padre Banda, el ángel de la guarda De toda la banda de Naucalpan De toda la banda de Naucalpan Al final del mes de julio se festeja el aniversario Se celebra con una misa y una gran tocada de rock Hace más de 30 años se ha venido celebrando Es el gran aniversario de las Bandas Unidas de Naucalpan Nunca olvidaré de las bandas que llegaban De sus respectivos barrios a la gran tocada de rock Y eran los calacos, los cerebros y los hipisamos Los triunfos y los vagos, araganes y los gallos Y también los bizarres, los caguas y pañales Chis y tobos y chiclosos, los killers y los lobos Las Bandas Unidas de Naucalpan 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 Te olvidaré de los grupos que llegaban Que se presentaban a este magno concierto de rock Y era el Pegaso, Chacrilegio y el Tequila Sam Sam de este Nacho, Urbanidad y Penacho Y también Alto Voltaje, el Nahuatl y el Brevaje Vicentito y también los Cats Las Bandas Unidas de Naucalpan Las Bandas Unidas de Naucalpan Ya llegaron del Molinito, de la Tolva y Valledorado De la Verdolaga, Altamira, del Cadete y San José De la Benito Juárez, de la Mancha y de la Luma Que se atrapan y del Capo Unido Las Bandas Unidas de Naucalpan Las Bandas Unidas de Naucalpan Las Bandas Unidas de Naucalpan Las bandas unidas de Naucalpan